Siente que tu equipo sigue grande y está al frente Los colores blanqueciles en la mente La rosa de rayo tiembla muerta de emoción Siente el silencio entrecortado en el ambiente El cariño y los aplausos de la gente Mala la guapa te grita el frente boquerón La gente se cree en el...